Estamos en el stand de Movis. Movis es la división del grupo Volkswagen para movilidad eléctrica. También va a ser la encargada de hacer la factoría de baterías del grupo Volkswagen en Navarra. Van a hacer una presentación hoy a las 10.40 de cuál es su estrategia de Movis. Y ahí podemos ver exactamente cómo es un patín y un tren de potencia del grupo Movis, que es lo que tenemos en la gama de vehículos de IONIQ. Brazo de suspensión, fijaros, con casting, los bumpers, doble brazo superior e inferior. Esto es el eje trasero, ahí está el eje delantero. Cómo está dividido el paquete de baterías, que en este caso no es estructural, va apoyado encima de una peana, cada uno de los módulos marcados. Y luego nos encontramos en la parte delantera, dirección, los mismos brazos de suspensión inclinados, los reguladores del cambar, motor de potencia, inversor y el morro delantero. Lógicamente está desconectado algunas cosas, esta es la unidad de potencia y cómo transmite al coche toda la tecnología. Así que este es el tren de potencia del sistema de Hyundai Movis.